Juan se levantó con ganas de bandar toda la mierda Prefiere dejar para mañana lo único que tiene que hacer hoy Prefiere dejar para mañana lo único que tiene que hacer hoy Y mientras prima sueña que feliz y aunque ríe sabe que morir Podría ser ahora mismo y no quiere quedarse con la gana de recorrer Suena en su guitarra una canción de despedida Y en la mochila entre los libros una foto de su niñez Y mientras prima sueña que feliz y aunque ríe sabe que morir Podría ser ahora mismo y no quiere quedarse con la gana de recorrer El mundo entero lejos de todo eso que le hace mal Juan nunca acabar necesita encontrarse con él Juan se levant 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 Y se va, se canso y se va